Vale, bueno, entonces, habíamos cambiado, bueno, no habíamos cambiado nada, habíamos ido a ver el phpMyAdmin, ¿vale? Para verificar, bueno, si no, vamos a cambiar el nombre de la base de datos, no pasa nada, que es gratis, ¿vale? Nuestra base de datos, en principio, se llamaba Hibernate, vamos a crear una nueva, que se llama Hibernate Agenda, por ejemplo, el nombre de la base de datos, Hibernate Agenda, ¿vale? Esta es la codificación, vamos a dejar esta y le damos a crear, ¿vale? Entonces, en nuestro fichero de configuración, aquí donde pone Hibernate, ponemos Hibernate Agenda, ¿vale? Bien, siguiente propiedad, Username, root, correcto, siguiente propiedad, Connection Password, root, incorrecto, ¿vale? Yo no tengo password, ¿vale? Entonces, puedo hacer dos cosas, dejarlo así o ni siquiera poner la propiedad, ¿vale? Vale, esto, el connection pool size es el tamaño, el pool de conexión es como, el número de, un pool es como un almacenamiento, ¿no? Como cuántas conexiones va a haber, ¿vale? Pues esto lo podemos dejar así, ¿vale? El dialecto SQL, pues creo que este va a estar bien, ¿vale? Porque es la base de datos de MySQL o podemos, esto vamos a dejarlo aunque creo que está bien, ¿vale? Pero puede fallar, ¿vale? Entonces, luego tenemos que ver exactamente este dialecto a quien se está refiriendo, ¿vale? O bueno, o ver cómo lo tenía yo en mi fichero, ¿vale? Siguiente, echo de SQL to STD out, ¿vale? Echo, lo sabéis porque habéis dado Linux, echo es para imprimir, ¿vale? Echo es imprimir en pantalla, ¿vale? De SQL, la sentencia SQL to STD out. Ese TD out viene de las palabras standard, no sé si es standard, out, ¿vale? Salida estándar, ¿vale? Ese TD out es salida estándar, ¿vale? Si lo veis, ¿vale? Esto lo que hace es, aquello que veíamos el otro día, de que nos estaba escribiendo en la consola las, las, ¿cómo se dice? Las sentencias, ¿vale? Las insert, las query, lo que sea, ¿vale? Siguiente, the current session context, el contexto en el que vive la sesión, y pone thread. A ver, esto de la palabra thread lo vais a ver más adelante conmigo, ¿vale? Porque vamos a ver, la palabra thread en inglés significa hilo, ¿vale? Y esto del hilo se está refiriendo a, vamos a ver, el funcionamiento de los programas, ¿vale? Los programas se dividen en procesos, ¿vale? Y los procesos, o sea, son como pequeñas unidades de ejecución, esos procesos se pueden dividir también en hilos, ¿vale? Que son aún más pequeños, ¿vale? Y, bueno, eso, lo que quiere decirte es, digamos, lo que se llama, sí, sí, ¿dónde va a vivir, dónde va a vivir la sesión, ¿vale? Y aquí, bueno, pues a nivel de thread estaría bien, ¿vale? Podemos buscar luego que otras opciones hay. Vale, siguiente, el hd, hpm2ddl.auto. Bueno, esta propiedad, recuerdo que era, así que la vimos, era una propiedad en la que, en la que, bueno, la que hacía, qué hace él, qué va a hacer él con las tablas, ¿vale? Os acordáis que había una opción que era create, que lo que hacía era que se las pulía, esta también, ¿vale? Esta, la, cuando arranca, se la crea y cuando, o sea, bueno, cuando arranca, la borra, ¿vale? Eh, no, no, perdón, vale, me estoy equivocando. Cuando era solo create, ¿vale? Lo que hacía era, arrancaba la aplicación, borraba la tabla y la volvía a crear, ¿vale? Cuando era update, miraba si existía y si existía, no hacía nada, la dejaba, ¿vale? Con lo cual era, digamos, la más conveniente porque iba siempre añadiendo datos. Y luego esta última, que lo que hace es, la crea, ¿vale? Pero cuando se aclava la sesión, ¿vale? La sesión, se la carga, ¿vale? La drop, la hace drop, ¿vale? Y la borra, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros vamos a poner update, o sea, lo que digo es que esto no nos vale, vamos a poner update, ¿vale? Eh, bueno, esto ya es en cuanto a tiempos y cantidad de recursos que vamos a utilizar, ¿vale? Bueno, vamos a dejar esto porque para nuestro proyecto nos vale, o podríamos directamente comentarlo y pasar de ello, ¿vale? Y coja los valores por defecto. Vale, y otra opción, o bueno, otra propiedad que sí que necesitamos, pero esto está mal comentado, es claramente la clase de mapeo, ¿vale? ¿Qué clase se va a mapear? Bueno, todavía no existe nuestra clase, así que la vamos a crear ahora. Entonces, lo que va a hacer es me voy a ir al GitHub y voy a ver qué proyecto teníamos hecho con MySQL, ¿vale? Y vamos allá y pues podemos poner este directamente. Vale, entonces, lo voy a fusilar todo, bueno, y luego ya veremos qué es lo que cambiamos, ¿vale? La agenda principal me vale enterita, ¿vale? Con lo cual esto me lo fusilo todo menos el nombre del proyecto porque el nombre del proyecto no me va a valer, ¿vale? Así que la he copiado y se llama clase principal, ¿vale? Así que me vengo a mi paquete y hago botón derecho, y un Java class, clase principal. A ver, clase, perdón, principal. Bueno, aquí esto me da igual porque yo, bueno, siempre lo digo que es el nombre de la clase, ¿vale? Y aquí voy a pegarle esta movida, esto tal cual, truco, truco, ¿vale? Bien, siguiente, la clase entra-salida, por ejemplo, la clase principal, la clase acceso a datos también la voy a fusilar, aunque la voy a modificar, ¿vale? O sea, me acceso a datos y hago truco, truco, me la fusilo toda, ¿vale? Menos la parte del paquete, como os decía, ¿vale? Luego estos imports, fijaos, estos imports del driver manager de tal y de cual estos no los voy a usar, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo ya no voy a hacer una conexión JDBC, no necesito el connection, no necesito el driver manager, ¿vale? Tendría que hacer otros imports, pero bueno. Entonces esta clase se llama acceso datos, así que ven aquí, botón derecho, mi hoja de clase. Acceso datos, ok, finish, ¿vale? Bien, así que tal cual, control V, ¿vale? Siguiente, me voy para atrás, contacto, ¿vale? Pues lo mismo, me voy a fusilar todo menos el nombre del paquete. Selecciono todo, tucu, 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 así. Bien, esto es lo que va a ser una entity, ¿vale? ¿Vale? Esto va a ser, esto que es un pojo, va a ser el entity, ¿vale? La entidad. Luego tendremos que ver qué hacemos con lo de los constructores, porque os recuerdo que Ibernate necesita un constructor vacío, ¿vale? Y si yo meto algún constructor, ¿vale? Con, digamos, con parámetros, no hay ya constructor vacío, ¿vale? Ibernate lo necesita. Así que bueno, yo voy a copiarme esta clase de contacto, va a estar aquí botón derecho, new Java class, new class, le damos contacto. ¿Vale? Finish. Aquí, control V, ¿vale? Y, ah, entrada y salida. Entrada y salida, que no se lo sentí. Vale, y me queda clase entrada y salida, que está aquí. Tiki trin. Vale. Entonces, selecciono todo, tucu, tucu, a ver. Y me hago import, o sea, me hago aquí una nueva clase. Entrada y salida. Bueno, vale, vamos a ver, entonces, fijaos, ¿qué le pasa a este? ¿Por qué está así? Algo se me ha puesto rojo. No sé qué es. ¿Qué le pasa a este? ¿Esto? Está como algo en rojo, pero no se ve qué es. ¿Vale? Bueno. No sé. Bueno, ya está, ya salido. Vale, entonces, fijaos, aquí lo único que hay que tocar, de todo el proyecto, lo único que hay que tocar es esto. La clase acceso datos, ¿vale? Porque todo lo demás, eh... Todo lo demás ya está hecho, ¿vale? Bien. Entonces, en mi clase acceso datos, esto de inicializar BD ya no existe, o sí existe, pero ya no es exactamente esto. Así que, esto me lo borro, ¿vale? Esto me lo puedo borrar, porque ya no lo necesito. Y lo de insertar contacto, por ahora vamos a hacer solo el insertar contacto, ¿vale? Así que, vamos a ver si esto lo puedo hacer más chico, así fuera. Vale, vamos allá. Entonces, insertar contacto me lo pulo también, ¿vale? Bueno, luego esto de recuperar contacto lo vamos a hacer después. Pero para que no esté dando fallos y pueda compilar, pues tengo que importar, ¿vale? Por lo menos que no dé problemas a la hora de compilarlo, ¿vale? Así que... Vale, esto fuera. Perdón. Así, así, a ver que no haya nada más rojo. ¿Dónde está todo? A ver si sería rojo. Aquí... Ah, vale. Vale. Bueno, pues al recuperar contacto directamente voy a YouTube. Bueno, lo voy a borrar todo y ya está. Se lo va a borrar todo, si dije luego no lo voy a usar para nada. ¿Vale? Le voy a poner aquí un return null. El actualizar nombre también me lo voy a pulir. Y el actualizar teléfono también me lo voy a pulir. ¿Vale? Este era bastante completito, por cierto. Bueno, entonces, vamos allá. Vamos a ver qué... Cómo tenemos que hacer nosotros ahora con Hibernate, ¿vale? Con Hibernate vamos a revisar lo que estuvimos viendo el otro día, que me parece que era ejemplo 1, ¿vale? Y vamos a ver exactamente qué es lo que hacíamos. Era así que grabamos motos. Bueno. Vale. Primero lo que hacíamos era inicializar una sesión, ¿vale? Que es con la que yo... La sesión es la que me va a hacer a mí que haga cosas, ¿vale? Por cierto, esto de la transacción quería luego también enseñaros una cosa. Vale. Entonces, estas líneas me las voy a fusilar tal cual, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es... Igual que aquí en el... Normalmente en acceso a datos, ¿vale? Aquí tenía unas variables que estaban a null y en el inicializar BD se tomaban valor. ¿Vale? Pues esto va a ser más o menos lo que yo voy a hacer aquí. ¿Vale? Es decir, esto lo voy a poner aquí fuera. Lo voy a poner aquí fuera a null. ¿Vale? Porque yo sé que desde fuera están llamando a este método. Esto también lo voy a poner a null. ¿Vale? Esto voy a poner static. Bueno... Bueno... No, no hace falta porque está aquí. A ver... Bueno, sí, porque lo voy a usar de un método static. Claro que sí. ¿Vale? ¿Vale? Y las inicializo aquí. Perdón. Aquí. Inicializo. Inicializo. Vale. Y la sesión. La sesión la voy a hacer en el método de insertar. ¿Vale? En el método de insertar. Voy a inicializar la sesión. ¿Vale? Voy a crear una transacción. ¿Vale? Os recuerdo que una transacción es como un movimiento completo en base de datos. En el sentido de que o se hace todo lo que está dentro de la transacción o no se hace. Os voy a enseñar un ejemplo. O sea, el simple del código. ¿Vale? Me parece que estaba aquí. Lo veremos más adelante. Pero para que os centréis. ¿De qué es esto? Me parece que estaba aquí. Eh... Eh... La... Not too many. Not too many. Aquí. Creo que era aquí. Vale. Fijaos. Yo aquí. En este código. No lo vamos a correr todavía. Pero fijaos. La transacción empieza aquí en la 30. ¿Vale? Begin. ¿Vale? Y termina en la 37. ¿Vale? Comi. Bien. Entonces. Eh... Aquí lo que estoy diciendo es grava P. Que en concreto es un padre. Y aquí grava H1. Y aquí grava H2. ¿Vale? Entonces. ¿Qué significa que esto sea una transacción? Esto significa. Que si yo. Eh... Imaginaos que esto lo ejecuto debugueando. ¿Vale? Lo que ya por el próximo día os lo enseñaré. ¿Vale? Si yo esto lo paro debugueando. Cuando llegue a la línea 36. Según esto. Esto se ha grabado. Pero no es verdad. No está grabado de verdad. De hecho. Si yo en la línea 36. Paro MySQL. ¿Vale? No se va a grabar nada de esto. ¿Vale? Esto va a dar un casque y no va a hacer commit. Entonces al no hacer commit. No es que se grabe en dos y este se quede sin grabar. Es que no se graba en ninguno. Lo que quiero decir es que la transacción se tiene que grabar. Se hace o todo o nada. ¿Vale? Os ponía el ejemplo del otro día de yo saco dinero de mi banco A y lo quiero meter en mi banco B. Eso accede a las tablas. Entonces. Si lo que no puede pararse es la transacción entre medias. Solamente cuando he, digamos, restado dinero de mi cuenta A. O sea. O se hace todo completo. Se saca y se mete. O no se hace nada. ¿Vale? Esperad un momentito. Lo tengo en este lugar. Bueno. Se me ha cortado. Pero voy a parar el vídeo. Me llamo mucho.